¡Aplausos! 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 Tu hermoso cuerpo, que rosa en la paz Y que se abraza el dolor, tú me vas a tocar Para tus pequeñas manos poder besar Y serás la ventrilla, a la poder de la paz Y serás la ventrilla, a la poder de la paz Y serás la ventrilla, a la poder de la paz Y serás la ventrilla, a la poder de la paz Y serás la ventrilla, a la poder de la paz Tu nunca falla